¿Qué significaba para Pueblo la presencia del canciller mexicano? Y decía, es eso, la presencia de un hombre destacado que ya por tres décadas al menos ha estado en cargos del más alto nivel en la vida pública del país. Así es que por eso estamos aquí reconociendo lo que es Marcelo Errard, reconociendo que hoy la política exterior mexicana tiene una conducción y un sello distinto al que había tenido en gobiernos neoliberales. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, es el responsable de la política exterior, pero siempre auxiliado por la Cancillería, por el canciller mexicano. Y hoy hay una política exterior que tiene un sello distinto, tiene una ruta distinta. México en su política exterior no solo ve al norte, ve al sur, ve a Latinoamérica, ve a los países de desarrollo, todo ese prestigio que en otro tiempo se tuvo.